Los hijos ya tienen los números, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer el sorteo. En el carril, el orden del carril. Papi, ¿me acompañas? Listo, seguimos con categoría 2020, masculina. Necesitamos a Capital Caterina de Yopal, bienvenidos. Todos los tenemos este Yopal. ¿Tienes falta acá? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿Dónde están los niños que viven? ¡Yo! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alpito, alpito, parra! ¡Alpito, alpito! ¡Alpito, alpito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Yayayos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sus marcas, ¿listas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, duro, duro! ¡Ven, remata, remata! ¡Vamos, matías, parra! Y en 22, mi señora! ¡Esa era, esa era! 23, mira María Bledira, Kosten dafür ¡Ven, ret infies! ¡Ven, retrito! ¡Suscríbete! ¡Remate! ¡Remate! ¡De ahí remate! ¡Suscríbete! Esa es la posición que llevan en estos momentos Juan José, mírenlo ahí Se retiran todos Salpito, listos Corre Martín, corre Corre Martín, corre Por acá, por el centro, por acá, por acá, por el centro Por allá, muy bien, muy bien, Emilio Accidente Dale, dale, Emilio, dale Remata duro, Emilio, duro Duro, duro, Emilio Dale, Gerito, dale, dale, no pasa nada 22, 22, 22, 22 Y San Martínez También está uno de los competidores de su uniforme amarillo, la gente de Ciclo BMX Leopardos Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo te llamas? Unos años ¿Cuántos años? Dos mil años Cuatro añitos ¿De dónde nos visita? ¿De qué ciudad? Padgariporo La gente de Padgariporo, Casanare Muy bien, ¿en qué categoría participas? Cuatro añitos Muy bien, ¿cuántas veces has sido campeón? Una Excelente, felicitaciones ¿Recuerdas su nombre? El nombre Espérame por favor ¿Y es de tu papá? Oscar La mamita La mamita Muy bien, felicitaciones Muchos éxitos para ti campeón